Y siempre estás llenando con tus besos Y siempre recordando tu amolo La noche en que me hiciste entre tus brazos Con tu ya Atención, mucha atención Les están presentando la música retro Recordando aquellos tiempos DJ Edgar Mendoza DJ Samuel, pa' que respeten Siempre, siempre mantén ¿Ya tú ves qué pasó? Que hay en tu red irremediablemente Y de ti, que hay de ti Te esfumaste así tan de repente Y siempre estoy soñando con tus besos Y siempre recordando tu amolo La noche en que me hiciste entre tus brazos Con tu ya Y siempre estoy amándote en silencio Resuelvo con mi cuerpo Con un lecho Bañado por la luna Y mil caricias Perdidas Entre tus brazos Entre tus brazos Tu ya Siempre ¡Ah, mi amor! ¡Ay, ay, ay! Se va a dar cuenta Este hombre que vino contigo Se va a dar cuenta Coquetear sonriendo sonriendo conmigo Te va a dar cuenta Si descubres que aquí yo te gusto Te va a dar cuenta Si él descubre que guardas mi foto No, no me hace limpio No, no me hace buscas por Dios No, no me hace buscas por Dios No me hace buscas por Dios Llevo una pena al corazón, que me acompaña a donde voy Por un amor que se perdió, llevo una pena al corazón Todo fue como un sueño, un sueño que se acabó Noches, es media luna, es una fortuna, que me encontró Por un amor que se perdió Atención queridos seguidores, ante ustedes, el mejor mega show DJ Samuel, Rafael, DJ Edgar Noches, es media luna Luna, de mi soñar Tristes, como ninguna, paliva luna Llegan, trayendo penas Penas, del corazón Noches, que fueron bellas Y hoy solo traen, desilusión Porque no es tanto amor Rico Mi pequeña, siempre te amaré Canto escuchar tu voz Canto mirar tus ojos Canto sentir tu piel No puedo ya olvidarte No puedo ya olvidarte Y aunque pequeña estás Es grande el sentimiento Mi pequeño amor Que me hizo comprender Que tú eras para mí Mi pequeño amor Nunca te olvidaré Nunca te olvidaré Nunca te olvidaré Mi pequeño amor A tu lado estaré Mi pequeño amor No llores más con mí Mi pequeño amor Yo siempre te amaré Yo siempre te amaré Mi pequeño amor Yo siempre te amaré Mi pequeño amor Ya tú ves Qué pasó Cayé en tu red Inmediablemente Y de ti Qué hay de ti Te fumaste Así tan de repente Y siempre estoy soñando Con tus besos Y siempre recordando Tu ámelo La noche que me hiciste Entre tus brazos Tan tuya Y siempre estoy amándote En silencio Rosando con mi cuerpo Tu lecho Bañada por la luna Y mil caricias Perdidas 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 En tus brazos Tuya Siempre Ay Amor Amor Coração Tengo celos, tengo De verte hoy en otros brazos Siento, rana, siento De acariciarte en mi regazo Ay amor, me estás mirando con mis sentimientos Ven a mí, no puedo amarte solo el pensamiento Acaríciame amor, acaríciame Tengo celos, tengo Que en qué tan mistilaste es tío Siento, rana, siento De hacer todo tu cuerpo mío Ay amor, no estés jugando con mis sentimientos Ven a mí, no puedo amarte solo el pensamiento Cuando nuestra voz me llamaba Cuando nuestro amor te acercaba Ay, el bebo de ese momento Sé que, me muestre bien Como la vida Mamita Solo te quiero decir Que te siento mía Mamita mía Tú eres mi encanto Y mi alegría Por eso, mamita Te quiero tanto Tú eres lo grande que hay en mi vida Y yo quiero que siempre cuentes conmigo Tu soledad no es mi alegría Y ahora la realidad de mi vida Es tu mamita Mamita mía Eres rocio tempranero Linda flor de la mañana No sabes cuánto te quiero Mita muñeca De porcelana Y yo soy la brasa encendida Calor de tu madrugada Tú eres agua cristalina Que en mi la vida Mamita Mía Eres rocio tempranero Linda flor de la mañana No sabes cuánto te quiero Linda muñeca De porcelana Y yo soy la brasa encendida Salor de tu madrugada Tú eres agua cristalina Que en mi la vida Música 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 Yo jugaré la carta que a mí me toca y pagaré por crecer mi destrucción Ay, corazón, corazón, corazón ajeno, sé que tu mundo es bueno, corazón Ay, corazón, son, son, ay, corazón, 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 corazón masado Sé que tú me has cambiado, corazón, ay, corazón, son, son Ay, corazón, son, yo malito, corazón, son Ay, corazón, son, yo malito, corazón, son Ay, corazón, son, yo malito, corazón Ay, corazón, son, yo malito, corazón Fuiste una fácil presada de excepción Y te atrapó las noches con sus engaños Hizo a tu boca amar con amor profano Y convertí en pedazos mi corazón Dime cuánto pagaste por su pasión Si cuentas tanto el precio de mi derrota Yo jugaré la carta que a mí me toca Y pagaré por crecer mi destrucción Ay, corazón, corazón, corazón ajeno, sé que tu mundo es bueno, corazón Ay, corazón, son, son Ay, corazón, corazón, corazón masado Sé que tú me has cambiado, corazón Ay, corazón, son, son Yo que mordí el fruto de tu naceo Y yo que sonaba rico de tu canción Y yo que ahora bebo el jugo de tu veneno Ay, corazón Si miras mi cintura estrecha Mi boca y mis extremidades Verás que estoy muy bien, bien hecha Con todas las facilidades A tu medida A tu medida, ja, 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 ja A tu medida, eso mi amor A tu medida, ja, 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 ja A tu medida, mi corazón Cuando más tu voz me llamaba Cuando más mi amor te acercaba Él llegó diciéndome No sé qué Que no estoy bien, mi amada Capturó mi mente y mi corazón Descoyó mis ansias y mi ilusión Y logró que algo cambiara en mí Mi amor fue ti y mis sueños Él te dijo su valor Ese amor no es para ti Y yo tonta, tonta fui A alejarte así de mí Hoy me muero sin tu amor Ahora siento un gran dolor Y he perdido la edición Me ha fallado el corazón El fuego del mar como el viento Agitando olas y al viento Y con su mirada me hizo temblar De olvidar de mis sueños Y por él perdí la razón La fe Y todas las cosas que siempre amé Me hizo renegar de mi amor Y por ti Me hizo cambiar mis ansias Él me dijo su valor Ese amor no es para ti Y yo tonta, tonta fui A alejarte así de mí Hoy me muero sin tu amor Ahora siento un gran dolor Y he perdido la edición Me ha fallado el corazón Él me dijo su valor Ese amor no es para ti Y yo tonta, tonta fui A alejarte así de mí Hoy me muero sin tu amor Ahora siento un gran dolor Y he perdido la edición Me ha fallado el corazón Ey, ey, dale, dale, jala, jala, zúmbalo Ey, ey, dale, dale, jala, jala, zúmbalo Ey, ey, dale, dale, jala, jala, zúmbalo Música Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ¡súbalo! Música Música Todo fue muy bello, siempre es el mi amor Todo fue muy tierno, pero se acabó Y me siento sola, voy sola sin él Y extraño mis noches de amor y de miedo Si te das un beso, yo te doy mi amor Por una caricia, muchacha, mira como estoy Si te doy un beso, yo te doy mi piel Dame tus caricias, muchacho, de amor y de miel Estás disfrutando la música de DJ Samuel DJ Edgar Y gorra el beta De amor son mis ansias, de miel, mis deseos Hoy me arrepiento de lo que pasó Fue maravilloso, mientras existía Más tengo una pena, al estar sin él Y es que me hace falta, soy amor y soy miel Si me das un beso, yo te doy mi amor Por una caricia, muchacha, mira como estoy Si te doy un beso, yo te doy mi piel Dame tus caricias, muchacho, de amor y de miel Ay Si Si La da como tú La da como un pez Un beso de amor y 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 Un beso travieso, nadie como tú, dame como un beso, un beso y a morir Un beso travieso, nadie como tú, mi amor, lenda como un beso Un beso. Travieso, nadie como tú, mulecito, lenda como un bolso Un beso de amor y tú, travieso ¡Sí! Solo tú te la dices, chiquito